¡Eh! ¡Papá, Karla! ¡Papá, Karla! ¡Karla! ¡Mirá, Karla, Karla! ¡Mirá, Karla! ¡Mirá, Karla! ¡Belleza! ¡Iba, la Iba! ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Mirá, las bellezas! ¡Venga, van a cobrar! ¡Toma, coñete! ¡Papá! ¿Qué es eso? ¿Alguna me ha cojado llevar? ¿No ha ido ahí? ¿Qué es lo que dice? Guapa por el final. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Olé! ¿Por qué queréis hacer la contraseña? ¡Pollo! ¡Ay! Vale. Vale, dame una cuchara, que piado. Bueno, aquí está el alcohol. El resto tenemos comida. ¡Ya está bien, ¿no? ¡Ya está en la coña! ¡Ya va el primero! 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 ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Y la segunda, Cari! ¿Primero, Yago o segundo? ¿Primero, Yago o segundo? ¿Primero, Yago o segundo? ¿Primero, Yago o segundo? ¡Ya, gol primero! ¿Le habéis puesto a Yago o un plato como si se fuera a segar? ¡Ya! Pero como si se fuera a segar un mes! ¡Aquí, la cuchara, la cuchara! ¡A Cari, la segunda! ¡A Cari, la segunda! ¡A Cari, la segunda! ¡A Cari, la segunda! ¡Oh, grande, Valentino! ¡Primero, Cuché, el segundo! ¡Uno, Cuché, el tercero! ¡Vale, pronto! ¡No, por mí, muchas gracias! ¡Gracias!